Música Bienvenidos a CEPTV. Esta semana vamos a conversar sobre el tema del debate constitucional. ¿Qué haría usted si pudiera reactar una constitución para Chile? Esa fue la pregunta que el CEP le planteó a un grupo transversal de expertos y lleva ya dos años trabajando en este proyecto. Por otra parte, el gobierno también instaló una instancia constitucional a través de los encuentros locales autoconvocados, más conocidos como ELA y Los Cabildos. Estamos hoy día con Lucas Sierra, subdirector del CEP e integrante de este Consejo de Observadores. ¿Qué rescatarías tú de todo este proceso de consulta ciudadana? El hecho de que alrededor de 200.000 personas participaran en un diálogo tranquilo, respetuoso, moderado, en torno a cuestiones fundamentales de la República. Yo diría que eso es. ¿Y en términos de contribución de contenido? En encuentro de contribución de contenido, yo diría que ahí es más discutible lo que resultó y el producto en esto porque hay una, como suele ocurrir en materias constitucionales, donde los conceptos son muy abstractos y muy amplios, hay una variedad de significados respecto de los conceptos que las personas discutieron. Nosotros tratamos de registrar eso en nuestro informe. Por lo tanto, como un insumo directo al debate constitucional, yo creo que es relativamente inútil. Pero sí fue un ejercicio cívico, no representativo en absoluto, tampoco vinculante porque no puede serlo en absoluto, pero valioso desde el punto de vista del ejercicio mismo. Y si nos vamos al trabajo que está haciendo el CEP, porque en ese caso sí están trabajando una serie de expertos en el tema. Nosotros, ante el llamado del programa de gobierno con que fue electa la presidenta Bachelet en el año 2013, que explícitamente en el programa contenía una propuesta de reforma constitucional, de cambio constitucional durante su gobierno y ante la expectativa de que el debate constitucional iba a tomar fuerza, lo que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué dice la academia? ¿Qué dice la academia constitucional? ¿O que le interesan las materias constitucionales? No todos son constitucionalistas. Reunimos a 30 profesores de Derecho Público, la mayoría de Derecho Constitucional, pero Derecho Público en general, de distintas universidades, de distintas visiones sobre el Derecho y sobre el Derecho Constitucional y de distintas orientaciones políticas, del Partido Comunista hasta la UDI, por ponerlo en esos, si no sé, menos caricaturizados, pero por ponerlos en esa imagen. Y nos juntamos durante dos meses, todos los lunes, a conversar en base a un esquema que desarrollamos predeterminado, a conversar contenidos constitucionales. Ahí conversamos derechos, forma de Estado, régimen político y cambio constitucional. Nos dimos cuenta que buena parte de la discusión hasta ese minuto rondaba en torno al procedimiento, al mecanismo de cambio. Ahí estaba la asamblea de constituyentes, otras formas más al margen del sistema jurídico, como el decretazo. En fin, estaba concentrada la discusión en una cuestión que a nosotros nos parecía muy interesante, políticamente muy relevante, pero vacía y un poco infértil, sin discutir al mismo tiempo contenido. O sea, no solo el cómo, sino que el qué y para qué. O sea, ¿qué elementos hacen que de verdad sea este proyecto o la propuesta una verdadera y real nueva constitución? Esa es una pregunta difícil, porque es difícil pensar algo realmente nuevo. Pero déjame contarte un poco antes cómo fue el ejercicio y voy directamente a tu pregunta. Entonces, primero nos juntamos durante el año 2014 y el año 2015 publicamos este ejercicio, que es un grueso tomo que se llama Diálogos Constitucionales, que es más bien reflexivo y más general sobre la posibilidad de cambio constitucional. A la luz de ese ejercicio, el año 2015 decidimos dar un nuevo paso y tomamos una submuestra de este grupo, también resguardando calidad académica, diversidad jurídica y diversidad política, en un subgrupo de 15 profesores. Al final fueron 13 profesores. Donde pasamos de este ejercicio más discursivo y deliberativo a uno más concreto y propositivo. Les dijimos, y ahí estaba tu pregunta inicial, si usted tuviera en su mano el lápiz para escribir la Constitución de Chile, ¿qué haría? Y ahí las materias fueron las cuatro que tocamos la otra vez, más una. Que en el primer debate nos dimos cuenta que nos había faltado, que es régimen jurisdiccional. O sea, nos ocupamos de materia de derechos, forma de Estado, si Estado unitario, federal, descentralización, órganos en la Constitución, etc. Régimen político, presidencialismo, hiperpresidencialismo, semipresidencialismo y todas sus variantes hacia el parlamentarismo. Régimen jurisdiccional, o sea, cómo se ordenan los tribunales, que es una materia típicamente constitucional. Y, en último lugar, cambio constitucional. El sistema de reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, porque el énfasis estaba en los contenidos. Y ahí salió el segundo tomo que presentamos el año pasado, no este año, el año recién pasado, que se llama Propuestas Constitucionales, donde hay propuestas específicas en distintas materias. Un cambio relevante que se ha estado discutiendo, en el que aparentemente la gente piensa una cosa y los expertos otro, es en el régimen político. A eso iba, claro. Desde el punto de vista de los contenidos, una Constitución que pudiese tener realmente una novedad, sería una Constitución que evolucionara del presidencialismo fuerte que tenemos, hacia un sistema de mayor equilibrio entre Congreso y Gobierno, que ha sido un problema en la historia de Chile, que ha corrido sangre. Y del punto de vista del procedimiento, ¿qué podría ser distinto a lo que se venía haciendo antes? Un plebiscito ratificatorio, como se hizo el año 89, pero estábamos en dictadura. Eso podría ser. ¿Y por qué a ti te parece, entiendo, más conveniente un régimen semipresidencial? Las instituciones hay que pensarlas no para cuando está todo tranquilo, sino para cuando hay problemas. Y los sistemas que se acercan más al parlamentarismo, porque en esto hay una gran variedad, no hay tipologías muy definidas y muy marcadas, sino que hay una gran variedad, tienen mecanismos para salir jugando de alguna manera, jugando políticamente. En el caso del sistema más parlamentario, cae el gobierno. Pero no cae porque alguien acusó que no cumplió un deber y queda condenado, sino que por una cuestión de cambio, de conformación política. Y cae el gobierno, pero todos siguen jugando, te fijas. O pueden volver al Congreso, no, que han excluido cinco años. Hay formas de salir el presidencialismo cuando entra en crisis, entra en crisis institucional. Y ese es un problema de que evitar, y sobre todo ahora en Chile que se cambió el régimen electoral, el sistema electoral, porque el riesgo de crisis aumenta mientras más atomizado sea el Congreso. Por lo tanto, aumenta el riesgo de que el presidente quede en minoría, que ha sido la historia de Chile. Entonces, ahora, como fuimos a un sistema proporcional, cambiamos el binominal. Eso es más probable. Claro, yo creo que fue bueno cambiar el binominal, pero nos fuimos a un sistema muy proporcional sin cambiar el régimen político. Entonces, sobre todo, cada vez es más urgente pensar el régimen político. Yo creo que la discusión constitucional debería tomar eso, que no ha sido muy tomado, se han concentrado los derechos. Para seguir profundizando en este tema, los invitamos a leer las propuestas constitucionales que nosotros tenemos en nuestra página web www.ceptile.cl y nosotros nos encontramos en CEPTV la próxima semana. Muchas gracias, Luc. Gracias a ti.